No sé si te ha pasado alguna vez de no tener pareja y pasarlo mal y sentirte solo o sentirte sola. ¿Cuántas veces has escuchado decirte a ti mismo esa frase de nunca voy a encontrar a nadie, nunca voy a encontrar a la persona que me va bien a mí? Estás creyendo sobre la soledad para creer que es mala. Justamente por esa creencia no sabemos estar solos y no estamos abiertos y juzgamos el hecho de no tener pareja. Tengo un mal concepto de la soledad porque la resisto. Cuando en realidad es algo social, ¿por qué tenemos que estar en pareja? ¿Por qué el ideal, por qué es un objetivo estar en pareja? Tenemos miedo a quedarnos solos. Esa es una de las cosas que más me encuentro cuando trabajo y acompaño a personas. ¿Qué pasaría si estuviéramos abiertos a quedarnos solos? ¿Qué pasaría si no fuera un problema eso? El miedo se terminaría, no habría ningún problema. Y también seríamos mucho más atractivos y atractivas a la hora de conocer gente porque el hecho de no tener miedo a quedarnos solos hace que tú estés en tu poder, estés empoderado, estés empoderada. ¿Cuántas personas escucho decir es que he hecho de menos tener pareja o he hecho de menos a esa persona en concreto? Y eso lo único que significa es que te echas de menos a ti. En el momento en que he hecho de menos a alguien, tienes que poner tu mirada interior, el ojo de tu mente hacia allí, en vez de estar hacia aquí. Dejas de estar conectado con tu respiración, dejas de notar lo que está pasando en este momento para crear un sueño en otro lugar. Y eso es lo que hace que experimentes soledad. Hay una distancia entre eso que estás imaginando y tú. Si realmente pudiéramos trabajar nuestro miedo a la soledad, nos daríamos cuenta que es absolutamente imposible sentirnos solos porque para sentirte solo, primero tienes que abandonarte a ti. Y el segundo punto es, ¿por qué tanto anhelo? Porque aún no has descubierto que tú eres la persona más importante. Lo único que tienes y lo más importante que tienes es a ti. Que la única boda que existe, que el único casamiento que existe es el que puedo tener conmigo mismo. Y cuando uno hace realmente este proceso, simplemente está abierto a lo que la vida pueda traerme. Y por tanto confío en que puede traerme cosas. Y también está abierto a que personas entren y salgan de mi vida porque me mantengo arraigado a mí. Tampoco no confiamos en la vida. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde todo se tiene que hacer a través del esfuerzo. Y está claro que uno tiene que poner de su parte. Y a la vez también me doy cuenta que no confiamos en la vida, que no confiamos en que lo que venga sea lo mejor para mí. Y intentamos imponer nuestras ideas de que sería mejor estar solo o acompañado. Pero puedes saber con absoluta certeza que esto que te está pasando ahora, que estés solo, que estés sola ahora, no es lo mejor que te podría pasar. Te podría poner muchos ejemplos de por qué lo que te está ocurriendo es lo mejor que te podría pasar. Y uno es porque es lo único que está pasando. Para poder sufrir, para poder sentir soledad, necesitas imaginar y irte mentalmente hacia un lugar posible, hacia otro lugar. Y eso sería desconectarte de ti. Y esa es la causa de la soledad. Así que todo esto es un proceso de volver a casa. Todo esto es un proceso de realmente arraigarte a ti. Todo esto es un proceso de que realmente sepas quién eres. Así que hay muchas maneras que me doy cuenta de que nos abandonamos. Me desconecto de mi cuerpo, me desconecto de mis sensaciones. Mi cuerpo está abierto, mi cuerpo está cerrado. ¿Qué noto? ¿Dónde está mi sensación más intensa? Me abandono porque no me cuido, me abandono porque no me doy, me abandono porque no me doy, me abandono porque no me pregunto qué es lo que necesito ahora, me abandono porque no me tengo en cuenta. Hay tantas maneras que nos abandonamos si realmente nos estuviésemos ocupando en cada momento de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de quiénes somos y de honrar realmente la vida que queremos llevar. Sería imposible sentir soledad porque sabrías que siempre tendrías un trabajo y es cuidar de ti en vez de esperar que los demás lo hicieran por ti. Quizá te apetezca hacer algunas preguntas, las puedes dejar en los comentarios, debajo del vídeo o si no también te puedes pasar por mi Instagram.